Mando borracho, mando buenos que no caigo Pues me sostiene la fuerza del orgullo Tú que dijiste, este ya lo traigo herido Nunca en la vida tus ojos lo verán Copa tras copa, botella tras botella Conforme tomo, me voy reconfortando Serás muy linda más contigo esto no vale Nada en el mundo a mí me hará caer Y sírvame la otra Hoy nos amanecemos compadre Cuando en la noche te decía que te quería Era mentira, nomás te fui tanteando Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verán Copa tras copa, botella tras botella Conforme tomo, me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer Y donde quedó esa mula Y traigase las caguamas Copa tras copa, botella tras botella Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer